... ... ... ... ... ... ... a mí me senta en la cacada jajajaja ¿no? ¿no? ¿y si? los palos me han calado palo me han calado ¿no? 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 tirar y tirar pero ojo los chiquitos ¿no? ¿no? si no llena a me a mejor ahora me empieza a cansar ya más que la que aquel día que verán dos días seguidos pero nunca llegamos lejos siempre nos quedamos donde está lo bueno mira allá hay algo va a tirar y está grande este ya se va a ver en el plato también mira ella ya andaba así si no le va a quebrar las manos no no así que se vaya mira está rayado blanco malo mira hay algo ahí curámoslo con ésta aquí ahí no En medio del... ¿Y pescado o camarón? No, no, no creo que es igual Pero para sacarlo va Ya, ya ¿Dónde está? Ah, mire, ve la que agarrope Está grande Sí Parece que se le vaya Ya está Creo que entre las agallas las agarra Sí, compadre Oye, sí Métala, que me va a ir a mí Usted agárralo porque a mí se me va Sí, mira Ahí está, ve ¿Esa es? Sí En medio Póngalo de nuevo Para que ¿Me ayuda? ¿Te vienes a pie? A ver, por favor No, 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 no. No, 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 no. La mejoría... ...como al Darkлар de ...el suelo de la arma ...el suelo... ...el suelo de la fuerza ...seorara ...seorara ...y ...cosos El centenario ¿Está bien? Sí Ajá ¿Todo es el tío? Sí ¿Está bien? ¿Está bien? Sí mire lo saco ahora si ahora si es que ellos siempre se agarran sin atarraya nada si ahí va si ahí va no se agarran medias escapan donde se agarran ahí está aquí tenemos otro otro me acabo de tocar otro aquí pero no es de ese que tiene mano aquí está acá está una gana acá está una gana tenemos aquí rica redonda la gana la gana la gana y las la c Gracias. 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 ¿Está bien encerrotado? Sí. Ahí está. Le llegó. Ahí. No hay otro ahí. Ahí troca ahí. Tiene que haber otro si le sacaron varias manos. Va. Sáquenle otro. No, échale. Échalo ahí. Échalo ahí, saca el otro. Échalo ahí. Va a salir el otro ahí. pero está costando pero ya le sacó el primero ya le halló donde está el otro culado pero si tiene alas la piedra no ahí tiene que la tabla es la llena ah la tabla es la llena la tabla es la llena la tabla es la llena y Gracias. Se fue. Ese era para el caldo, mano. De poner una atarraya ahí de tope. Cuando comiencen a acuevear, poner una así y llevarlo bandeado. Ajá. Para cuando comience a acuevear ahí porque dice don Rufo que montón de pescados se le fue de allá. ¿Dónde? Pues sí. Rufo allá allá adelante. Los curaderos de aquí ya los redujo. Puta lástima. ¡Pero, compa! ¡Yek! ¡Pero, compa! Ya fuera ya la sellada. ¡Lástima, hijos de puta, que se me juegue, compas! ¡Ey! ¡Pero, ven! de la feria